hola buenas hoy os voy a enseñar cómo se enfoca con un objetivo o cómo se enfoca en una cámara de fotos o cómo se hace un enfoque selectivo muchas veces muchos me preguntáis cómo enfoco a un lado o al otro en muy poco espacio de tiempo en muy poco tiempo y bueno deciros que es muy fácil vale tenemos varios enfoques el enfoque más normal que tenemos es el enfoque de la parte delantera del objetivo este al ser eléctrico casi no se nota pero bueno por ejemplo un 50 milímetros es lo mismo tenemos siempre lo ponemos en enfoque manual porque si no forzaríamos lo que es el motor del autoenfoque y bueno en un 50 milímetros lo mismo lo tenemos en la parte delantera y bueno normalmente lo tenemos en las partes delanteras del objetivo vale con esto es con lo que enfocaríamos así que nada con esto sería con lo que enfocaríamos normalmente el objetivo ahora cómo hacemos el enfoque selectivo es decir cómo seleccionaríamos si queremos enfocar una cosa u otra lo tenemos de varias maneras vale lo tenemos tanto manualmente a través del visor o a través de la pantalla lo miramos y imaginaros que tenemos esta tapa aquí y queremos enfocar a la tapa no pues entonces lo que haríamos sería pues ponerlo manual evidentemente ahí estaríamos enfocando lo que es a la tapa del objetivo y luego si queríamos si quisiéramos enfocar a la manzana simplemente giramos la rosca del enfoque y enfocaríamos a la manzana y dispararíamos vale pero bueno tenemos otra manera que es con el autoenfoque eso sería para enfocar manualmente lo ponemos en autoenfoque o af y nos venimos a esta pestaña aquí quitamos la pantalla y buscamos este botón vale si os fijáis eso es un cuadrado con varios puntitos en cruz y al pulsarlo o bien nos lo mostraría en la pantalla tal como me lo está mostrando a mí o bien a través del visor también os lo mostraría voy a intentar verlo a través del visor o bien a través del visor y esto si os fijáis seleccionaríamos el lugar del enfoque que quisiéramos vale normalmente en todas las cámaras tenemos a través del visor si lo tuviéramos todo totalmente iluminado sería enfoque automático es decir él seleccionaría a lo que quiere enfocar entonces si queremos enfocar por ejemplo si quisiéramos enfocar en este plano a la tapa indicaríamos a la parte inferior de abajo así que nada nosotros podemos seleccionar los lugares de enfoque de la fotografía siempre que lo tengamos en autoenfoque ahora si tenemos todo iluminado al igual que a través del visor sería una selección automática del autoenfoque y esta opción sería para las que tienen la pantalla táctil vale yo a través de la pantalla táctil selecciono qué es el lugar donde quiero enfocar si quiero enfocar a la tapa tocó la pantalla en la tapa si quiero enfocar a la manzana tocó la pantalla en la manzana vale y así enfocaría mucho más rápido si tuviera activado lo de disparar táctil simplemente enfocaría y cuando enfocara automáticamente dispararía así que veis que hay varias maneras de enfocar unas más complicadas que otras yo las suelo usar prácticamente todas la manual la suelo usar para cuando quiero hacer un enfoque muy preciso ya que bueno con él con la rueda enfocaríamos muy muy preciso además para los que tenemos pantalla si lo ponemos en enfoque manual en mf podemos aumentar en el botón de la lupa y a través del de la rueda del enfoque podríamos enfocar con mucha mucha perfección es decir podríamos llegar a enfocar perfectamente la fotografía para que nos quede totalmente enfocado así que la parte delantera para cuando queráis mucha precisión o queráis hacer un enfoque manual porque la cámara se os pierde muchas veces con las iluminaciones o los contrastes la cámara no nos enfoca entonces tenemos que bajar a manual incluso en vídeo yo os recomiendo enfocar en manual e incluso yo teniendo stm que es un enfoque perfecto y muy preciso yo tengo muchos problemas así que el 90 por ciento de mis vídeos están hechos en enfoque manual luego este sería un enfoque automático pero indicando sólo la cámara indicándole quiero enfocar aquí y no hay más vuelta de ojo vale entonces a la cámara le estamos indicando que vamos a enfocar aquí la cámara no se va a distraer a otro punto simplemente nos va a enfocar siempre al punto que nosotros le estemos indicando vale es un auto enfoque manual como quien dice y luego estaría de la pantalla que ese sería pues como os decía antes para las pantallas táctiles y la verdad es que está muy bien porque siempre va a estar súper preciso súper perfecto sobre todo con el disparador táctil siempre le podemos decir que no saque la fotografía ahí y nos la va a sacar perfectamente enfocada y encuadrada y demás es decir nos lo va a hacer automáticamente así que nada esa es la manera de enfocar me lo habéis preguntado unas cuantas personas como hacéis para para enfocar con las cámaras de fotos y nada si yo si vais teniendo dudas sobre lecciones de fotografía me lo comentáis abajo y yo intentaré ir haciendo las lecciones o los tutoriales de fotografía según lo que me vayáis pidiendo vale ya que ahora empezaré un poco con las cosas un poco más avanzadas entre comillas y si alguien tiene dudas de cualquier cosa pues le hago un tutorial sobre las dudas que él tenga así que nada espero que os haya servido de ayuda si os ha gustado le dais a like y si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos ninguna lección y nos vemos en próximos vídeos un saludo hoy os voy a hablar de los modos que tenemos en las cámaras de fotos para sacar fotografías son estas ruedas que tenemos en las partes superiores de las cámaras que nos dejan